¡Suscríbete al canal! 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 el partido se nos viene la locura pues es imparable para igualar y para abajo también fantástico es igual al que se está esto es todo excepcional y el marta de mambo y el escolta que ha salido ahí está la limbo la limpo es una locura algunas de las imágenes del partido antoine jameson shakiel o'neill gritando ahí modo oso por pisa y vemos al visonte macadu modo estampida lejana un poco más al visonte sobre todo es que está destacando muchos aquí cuando ha estado desatado es que parecía realmente que estaba jugando solo porque estas cosas que tienes aquí lo ni de mucha tensión fallos en los dos equipos a esta visión tremendo delante de esa girón y es un poste en estampida del visonte fraser un poco liberado tiene espacio la lío que el canasta de papá lo vendo y un fantástico precioso es para ellos smith está yo delante de johnson lanzamiento de ellos para adentro yo yo te ha dado tremendo vaya canastón y bueno vamos a gris de gris bailoteando pero bien voy a apuntarse en la gris estos bailes estrenando titularidad hoy en el partido de hoy dan mayerle y el teniente dan sí señor hoy ha encontrado gambas con el barco sí señor hoy vuelve cargado a puerto sí señor capitán mayerle no como como sería el capitán mayerle el capitán dan mayerle el duelo entre el oso y el bisonte y aquí la esquina y tal a justo triplo quito peito en lanzamiento de tres no se está el triple rebote para marcador otra vez para que el segundo intento vamos tremendo gary peyton más un minuto y último minuto mente y se lo juega todo casi en esta posesión estos últimos minutos frenéticos deseas de saquilón y la bola para los servicios más es tremendo espectacular de dios smith pues en el cuarto que será en martes cuatro y media más o menos será el cuarto enfrentamiento también en memphis evidentemente memphis necesita ganar en su casa para poner la eliminatoria 22